En nuestra sesión anterior vimos cómo la guerra civil española, ese evento devastador del Estado español de la República Española entre 1936 y 1939, generó para el Museo del Prado, para la infraestructura y para sus obras, su patrimonio, una pintoresca historia que fue bastante divertida en su momento, pero no por eso dejó de ser algo arriesgado dentro de lo que estaba sucediendo en la guerra civil española. El traslado de todas las obras siguiendo la capital, mientras la capital española se trasladaba de Madrid a Valencia y de Valencia a Barcelona, el Museo del Prado lo acompañó permanentemente, hasta que finalmente, cuando cae la ciudad de Barcelona como capital, se hizo necesario sacar esas obras de arte hacia la ciudad de Ginebra, donde allá estuvo expuesta en algún tiempo el Museo del Prado. Nos corresponde ahora mirar los grandes retos que tuvo el Museo del Prado después de las épocas en que se ha terminado la guerra civil española, después de las épocas que conocemos como la época de la dictadura entre 1939 y 1975, y posteriormente las épocas del posfranquismo de 1975, la recuperación de la democracia hacia adelante. Habíamos dejado inicialmente, hacia finales del siglo XIX, un gran edificio que era el único edificio que habíamos dicho que no fue construido para ser un museo, sino que era un gabinete de ciencias naturales concebido por un rey Borbón, por el rey Carlos III, un rey ilustrado, un rey que quería que Madrid fuera una ciudad ilustrada como las otras ciudades importantes en el continente europeo. Y se hizo necesario hacer unas adaptaciones importantes dentro de ese edificio de Villanueva, de tal forma que pudiera albergar al Museo del Prado. Hoy conocemos esa puerta de Velázquez, esa puerta lateral acompañada de una imponente estatua del pintor civiliano Velázquez, Diego Velázquez, pero también conocemos más la puerta de Goya, que es la puerta por donde se accede normalmente al Museo del Prado. Esta puerta de Goya, como la vemos en esta lámina, era una que no tenía una escalera como la que conocemos actualmente, sino que era una rampa que venía desde el Paseo del Prado, desde lo que es la Avenida Grande, que baja desde Castellana, que baja desde Cibeles. Esa avenida del Paseo del Prado va a subir con una rampa hasta la puerta de Goya. Por eso se hizo necesario darle una manera que se pudiera integrar el primer piso con el segundo piso del museo. Y se adelantan lo que se conocieron como las reformas de Francisco Jareño a partir de 1880 y entre 1892, que lo que hicieron fue generar esa parte de las escaleras para poder tener acceso. Y más adelante, ya en el siglo XX, en 1918, se lleva a cabo lo que se conoció como la ampliación de Arbós y de Tremant y de Fernando Arbós. Y la ampliación consistía en poder generar unos espacios laterales a esa gran sala de Velázquez. Nuestro edificio Villanueva como museo giraba alrededor de esa sala de Velázquez, que es esa sala que termina en una forma redonda, en donde encontramos el cuadro de las Meninas de Velázquez. Ese es el cuadro, esa es la sala de Velázquez. Y esta obra de ampliación de Fernando Arbós lo que permite es crecer un poco más, darle alas a esa parte central y generarle unos espacios más grandes todavía. Y vamos a dejar unos espacios grandes, que son los que están marcados con unas X, que son unos patios, unos patios internos, que van a quedar ahí y que estuvieron hasta que se van a quitar más adelante en una remodelación que vamos a ver. Y después de eso, en 1943, se da otra reforma que es la conocida como la reforma de Mugurusa y la ampliación de Chueca y de Lorente, que lo que hace es generar otro piso más, no piso, otro nivel más de salas en la planta superior, que amplía la capacidad que teníamos en nuestro museo anterior, de tal manera que podemos generar un mayor espacio de proyección de obras de arte. Y vamos a tener todavía el espacio, como lo vemos aquí, el espacio de los patios está todavía con esas X, se encuentra presente aquí en este momento entre 1943 y el 46. Y ya en 1964, otro Mugurusa, esta es José María Mugurusa, es el que hace una nueva ampliación y elimina estos patios, patios que no vemos hoy en día, patios que no sabemos ni que existieron en su momento y que van a quedar entonces integrando. Después de que tenemos esa gran galería principal, vamos a tener tres niveles de galerías que van a estar alrededor de esa gran galería central de Velázquez. Esto llegamos así hasta el año 1968 y tenemos un siglo XX, una segunda parte del siglo XX, una segunda parte de ese siglo XX que está creciendo en términos artísticos, no solo porque estamos integrando unas mayores obras de arte, porque tenemos mayores exposiciones, porque tenemos un público más ávido de conocer de la historia del arte, luego por lo tanto los museos tienen que seguir creciendo. Aquí se hace, durante estas épocas, también la división del Museo del Prado casi que en dos museos. Había uno que era el Museo de Arte Moderno, que se convierte en el Museo Reina Sofía, y se toma el límite de la fecha 1881. Todas las obras de artistas nacidos después de 1881 pasan al Museo Reina Sofía, y todo aquello que venga de pintores nacidos antes de 1881 pasan a ser parte del patrimonio del Museo del Prado. La fecha de 1881 tiene una razón de ser muy lógica. Es el nacimiento, es la fecha de nacimiento del gran pintor catarán Pablo Picasso. Los museos en el mundo están modernizándose. El primero que tomó unas decisiones de hacer unas ampliaciones grandes, radicales y agresivas, pudiéramos llamarlo, abundaces, mejor, desde el punto de vista arquitectónico, fue el Museo del Louvre, que hace estas ampliaciones en 1988. Y la hace, primero, quita en la parte izquierda que ustedes ven en la lámina, era lo que era el Ministerio de Finanzas francés, y ahí estuvo hasta los años 80. Y después de eso se quita, como Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Finanzas pasa a otra zona, sobre el río Sena, la zona que se conoce como la zona de Bercy, en París, y aquí vamos a generar más Museo del Louvre, y vamos a crear esta famosa pirámide, que es hoy en día el acceso principal al Museo del Louvre. Los arquitectos franceses habían tenido la audacia, y habían generado un patrón en el mundo entero para copiar, que lo van a adoptar los españoles también, y en 1995 van a tomar la decisión de llevarle al Congreso de los Diputados un gran proyecto que permitiera integrar una serie de edificios que estaban sueltos y que pudieran integrarse dentro de un solo patrimonio, dentro de una sola institución que se conociera como el Museo del Praga. Tenemos ya entonces una mayor vigencia legal, institucional, que le va a permitir caminar más hacia la modernidad al Museo del Praga. Y el primero de los efectos que tiene sobre esto es que va a absorber lo que se conoció como el claustro, lo que se conocía hasta el momento como el claustro de los Jerónimos. Ese claustro de los Jerónimos, que era la famosa iglesia de los Jerónimos, que había estado inicialmente en épocas medievales sobre el río Manzanares, pero que se había llegado en épocas de Felipe II a colocarse en este parque del Buen Retiro, en el Palacio del Buen Retiro. Vamos a tener que la iglesia se mantuvo, la iglesia de los Jerónimos, como vemos aquí en esta parte, en esta vista, desde acá a esta vista posterior, se mantienen las torres, se mantiene la iglesia, pero el claustro estaba muy deteriorado y acabado. La propuesta que se hace entonces por parte del arquitecto Rafael Moneo es que va a integrar dentro de esta parte que está acá, va a ser un gran cubo que cubre a todo este claustro. Y el arquitecto Rafael Moneo es el escogido el que gana el concurso para hacer esta obra. Moneo era un arquitecto muy importante español, que había hecho una obra que había sido muy importante en España, que había sido del Museo Nacional de Arte Romano en Mérida, que lo había desarrollado en 1985. El complejo del Museo Nacional de Arte Romano es un edificio inmenso, inmenso, que va por tres niveles hacia abajo, y que tiene toda una vista en ladrillo abierto, y están todas las obras del arte romano de la zona, y que hace que junto con el Museo Nacional de Arte Romano, que se encuentra en Cartagena, uno de los más importantes museos de arte romano en el mundo entero. Y este arquitecto Moneo es visitado, y el Museo Nacional de Arte Romano es visitado por el varón Thyssen Bornemisa, cuando está buscando a ver qué ciudad del mundo se va a quedar con su colección, y pone la condición, yo le entrego a Madrid este museo, estas obras de arte, si el que hace la remodelación del palacio que le está siendo asignado, es el arquitecto Rafael Moneo. Y la propuesta de Moneo fue, pues como dijimos, muy sencilla, era hacer algo muy parecido a lo que vemos aquí en el Museo Thyssen Bornemisa, que era integrar la sala que está aquí, antigua que estamos viendo, que es la figura oblicua que se encuentra ahí, es el edificio Villanueva, tal como le hemos mostrado, con sus cuatro niveles, con su sala de Velázquez alrededor, y crear por debajo, y aquí viene la magia del arquitecto, crear por debajo un espacio que es donde se va a integrar el museo nuevo, que es el que vamos a conocer como el edificio de los Jerónimos, y que los madrileños le dicen, o afectiva o despectivamente, el cubo de Moneo. Y cuando digo afectivamente o despectivamente, es porque como todas estas obras, hay la mitad que la quiere y la mitad que no lo quiere. A mí en lo personal, no me parece ni fea ni bonita, me parece que es funcional y cumple su prometido, y cumple lo que se propuso hacer, que es que albergara y se conectara este edificio de los Jerónimos con el anterior edificio de Villanueva, que es el que vemos y seguimos viendo acá, que ahora le vamos a crear esta entrada por este lado, donde entra uno directo a la zona de cafeterías y a la zona de las tiendas. No se va a ver afectada la imagen aérea. Aquí la vemos, la imagen aérea, donde vemos el antiguo museo del edificio de Villanueva, y cruzamos la calle, que es la calle Ruiz de Alarcón, y vamos a encontrar tres edificios que son parte del Museo del Prado, el edificio Ruiz de Alarcón, que es el edificio de las oficinas administrativas del Museo del Prado, vamos a encontrar el cubo de Moneo o edificio de los Jerónimos y la iglesia de los Jerónimos. Y arriba, un edificio menos antes de llegar al final de la lámina, vamos a encontrar ese que tiene esas columnas, que es la casona del Buen Retiro. Nos falta, o el casona del Buen Retiro más bien, nos falta un edificio que no alcanza a salir ahí ahora, que lo vamos a ver. La integración fue muy cuestionada por muchos, porque dice que ya no se puede ver el claustro. Otros dicen, sí, pero es que antes igual no se podía ver, porque lo único que se podía ver era la cáscara de lo que antiguamente había sido un claustro. Y hoy lo integraron por dentro, lo arreglaron, y es una zona donde se hacen exposiciones de parte del museo. Y esa parte nueva que quedó por debajo de tierra es donde llegamos y tenemos ese acceso a una zona nueva, a una zona moderna, donde hay tiendas, donde hay restaurantes, donde hay cafés, donde se encuentra un teatro inmenso, donde se encuentran unas salas de audiovisuales, nuevas salas de exposiciones. En fin, es un nuevo museo del Prado en que se encuentra presente aquí. Y esa entrada al cubo es la que va a generar ahora una nueva puerta. Tenemos tres puertas en el Museo del Prado, en el edificio Villanueva, que son la puerta de Murillo, que es la puerta sur, que rara vez se usa, la puerta lateral, que es la puerta de Velázquez, que rara vez se usa también, y la puerta de Goya, que es la que usamos siempre para entrar al Museo del Prado, que es la que queda en la parte norte, en frente al Hotel Ritz. Y aquí la arquitecta Cristina Iglesias, española contemporánea, va a desarrollar esta puerta hermosísima, y por eso se le conoce ahora como la cuarta puerta del Museo del Prado, la puerta de Cristina Iglesias. Seguimos, aquí estamos terminando los años 90, y vamos a desarrollar entonces una nueva fase, porque es que en ese proyecto que mostramos en 1995 a la Cámara de los Diputados, al Congreso de los Diputados, se autorizó que ese edificio que se llamaba, antiguamente se había llamado el Salón de Reinos, se integrara a ser parte del Museo del Prado. El Salón de Reinos, recordemos que dijimos, habíamos dicho en las sesiones anteriores, es eso, y el casón del Buen Retiro es lo único que queda del Palacio del Buen Retiro, que se devolvió. Y ese Salón de Reinos era donde los reyes de España recibían las cartas pre-credenciales de los embajadores y estaban pintados en sus bóvedas todos los reinos españoles y por eso se conoce como el Salón de Reinos. En esa integración patrimonial que se hace en 1995, se saca de este sitio, que aquí estaba el Museo del Ejército, el Museo del Ejército se traslada a Toledo y después de trasladarlo va a quedar el espacio desocupado y solamente hasta ahora, en el año 2016, se tomó la decisión de finalmente hacer las obras de remodelación. Las remodelaciones hoy, octubre de 2024, no han terminado. Si usted pasa por el Salón de Reinos, ahí se calzan a ver las obras. No sabemos cuánto más falte para eso y tampoco sabemos exactamente qué se va a llevar allá. ¿Se van a llevar las obras iniciales que existían? Porque es que en este Salón de Reinos estaban las obras más importantes. La rendición de Breda o las lanzas de Velázquez se encontraba en este Salón de Reinos. No sabemos si el objetivo va a ser llevarlas o va a ser mantenerlas y hacer este un nuevo campo de exposiciones. Se hizo un proyecto arquitectónico que fue ganado por dos arquitectos importantísimos. El primero de ellos, un arquitecto inglés, el arquitecto Norman Foster, que es un arquitecto británico, como dijimos, que ya tiene una gran experiencia en estos temas, junto con el español Carlos Rubio, van a empezar a presentar una propuesta que es la propuesta ganadora, que es la que les va a permitir integrar el Museo del Prado a la parte posterior del Salón de Reinos. Si ustedes ven las cúpulas que tiene el Salón de Reinos, están por delante, las torres están por delante. Y aquí la idea es integrarlo de tal manera que haya un paseo peatonal que comunique esos dos edificios. Esa parte aún no se ha trabajado, eso le falta todavía. Pero aquí los arquitectos han hecho unas propuestas de cómo poder modificarle y podemos poder integrarlo dentro del ambiente de esa zona madrileña. Y aquí lo vemos ya un primer paso, ese paso peatonal en este render arquitectónico que va a comunicar por lo menos con esa primera fase que es la casona del Buen Retiro. Naturalmente es una propuesta que es audaz en el sentido en que va a incorporar, generarle una cubierta posterior al edificio. Aquí la vemos como de alguna manera generarle una propuesta de una cubierta de vidrio que va a ser una propuesta mucho más amplia, mucho más grande, que le va a permitir que tenga luz, que tenga movimiento, que tenga una dinámica y que se adecue a una modernidad de la zona. Entonces, si nosotros comparamos en este momento lo que hemos hecho en el Palacio del Buen Retiro anterior, que lo tenemos aquí en ese nivel superior, y lo ponemos encima del complejo del Museo del Prado, que abajo es el complejo del Museo del Prado nos muestra como cinco o seis corazones que son los cinco edificios, el edificio Villanueva, el edificio Ruiz de Alamá, con el edificio de los Jerónimos, la iglesia de los Jerónimos y el Cazón del Buen Retiro y el Palacio de los Reinos, el Salón de los Reinos. De tal forma que lo que hemos dicho siempre, que lo único que está del Palacio del Buen Retiro que se mantiene es el Salón del Buen Retiro y el Salón de Reinos y el Cazón del Buen Retiro. Son los únicos edificios que se mantienen. Si lo hacemos ya en una perspectiva un poco menos paisajística, sino más arquitectónica, nos encontramos esta, que tenemos el edificio, aquí los cinco edificios, los cinco edificios que conforman el Museo del Prado y vamos a tener este primero, que es el edificio de los Jerónimos, lo que más se conoce como ese cubo de Moneo. Vamos a tener el segundo de los edificios, que es el edificio Ruiz de Alarcón, que es donde está la administración y se llama Ruiz de Alarcón porque la calle que divide estos dos, estos dos, entre el edificio Ruiz de Alarcón y el edificio Villanueva se conoce como la calle Ruiz de Alarcón. El tercero de estos edificios era parte del antiguo museo, del antiguo Palacio del Buen Retiro, que es el Cazón del Buen Retiro, hoy utilizado para una biblioteca y ahí se puede visitar para conocer las impresionantes bóvedas pintadas que se encuentran en este Cazón del Buen Retiro. Y finalmente, el edificio último que aún no se ha inaugurado, que es el edificio que va a ser el salón, el salón de reinos y que todavía no sabemos qué nos van a mostrar en estos. El Museo del Prado tiene los grandes retos como cualquier otro museo en el mundo. La pandemia le enseñó al museo y a todos los museos del mundo muchas cosas. Había que digitalizar, había que crear unas páginas web y el Museo del Prado ha sido un museo moderno, un museo a la vanguardia, en este sentido. Si ustedes entran a la página del Museo del Prado encuentran todas las obras del Museo del Prado en excelente resolución, se pueden bajar, descargar, conocer toda la historia, revisar, en fin, es una página realmente impecable como ningún otro museo del mundo. Tiene también el reto de generar exposiciones nuevas hacia adelante, exposiciones importantes que acerquen al público a sus artistas y generar también nuevas adquisiciones. Los museos viven en permanente adquisición de nuevas obras. Recientemente el Museo del Prado adquirió lo que se conoció como el Nuevo Caraballo, una obra que está expuesta desde hace unos seis meses aproximadamente en el Museo del Prado. Es una adquisición particular que lo prestó al Museo del Prado por lo menos durante un año. Seguramente se va a quedar más tiempo, pero es un Nuevo Caraballo que tiene la sola historia de cómo llegó a ser ese cuadro de Caraballo como llegó a Madrid y es una historia como muchos cuadros de Caraballo fascinante por sí misma. Y el otro gran reto que tiene el Museo del Prado es actualizar su catálogo. No sabe todavía el Museo del Prado qué es del Museo del Prado, porque hay una gran cantidad de obras dispersas no sólo por Madrid, no sólo por España, no sólo por el mundo, sino por el mundo entero, que es lo que se conoce como el Prado disperso. El Prado tiene obras en todas partes del mundo y sobre todo fueron préstamos temporales, préstamos permanentes. Muchos de esos se hicieron antes de la guerra, otros después de las épocas, en la época de la dictadura entre el 39 y el 75 y no hay un récord exacto de dónde están todas esas obras. El trabajo que se ha venido haciendo en los últimos años es juntar y saber dónde están muchas de esas obras que se encuentran en diferentes partes del mundo. Aquí en España se encuentran muchas obras. Aquí vemos, por ejemplo, en este mapa que encontramos acá como, por ejemplo, en Galicia. Entre los museos de Galicia, edificios públicos de Galicia, conventos, iglesias, en fin, sitios donde han sido prestados hay 337 obras. Hay 56 en Extremadura, 250 en Cataluña, 99 en la Comunidad Valenciana, 1,322 en la ciudad de Madrid. Y lo mismo por el mundo entero. Sin embargo, hay algo que anota siempre el Museo del Prado, que esos cuadros que se encuentran por el mundo entero están en territorio español. Porque todos estos cuadros que están prestados o simplemente colocados en las delegaciones, embajadas, consulados, oficinas públicas españolas en el exterior, son cuadros que se encuentran en territorio español porque están en las embajadas. Cinco de ellos en Lima, cuatro en Caracas, siete en Washington, seis en Nueva York, París hay 41, Londres 25, dos en Lisboa, tres en Rabat, en fin, tres en Moscú. Pudiéramos seguir aquí enumerando y enumerando. El gran reto que tiene el Museo del Prado es con obras como la que acabo de mostrar, el libro ese que se llama El Prado Disperso, que podamos conocer las obras importantes que se encuentran en el mundo entero y que si bien no están ni en el edificio de Villanueva, ni en el edificio de Moneo, ni en el nuevo Salón de Reinos, de todas formas siguen siendo una parte importante del Museo del Prado. Terminamos de esta forma de esta miniserie que hemos hecho sobre la historia del Museo del Prado que nos permite sobre todo acercarnos a la historia de Madrid y a la historia de España. En los próximos días haremos algo parecido con unas historias de las iglesias de Madrid, algunas de iglesias importantes, muchas de ellas no tan conocidas, pero siendo hermosísimas merecen ser destacadas y juntarlas con la historia de Madrid y la historia de España. Y ese será el trabajo que acometamos entonces en los siguientes días. Muchas gracias.